Por lo que veo, te estás divirtiendo mucho, niño de cobre. ¿Te gustaría ser piloto espacial? Por supuesto. Bueno, una cosa es aprender a volar el espectro y otra cosa es desplazarte a través del espacio. Así que lo primero que tienes que saber es cómo desplazarte por todo el universo. ¿Te parece si empezamos con la Tierra y su sistema solar? Me parece bien. Muy bien, ahora mira esto. Voy a hacerte dos preguntas. Obtendrás puntos por cada respuesta correcta. Y entre mejor lo hagas, más rápido aprenderás a volar el espectro. ¿De acuerdo? Ahora escucha, tres puntos y me dices cuál es este planeta partiendo del Sol. El tercero. ¡Tierra! ¡Tierra, muy bien! Acertaste, tres puntos. Lo hiciste muy bien, niño de cobre. Y ahora la segunda y última pregunta del día de hoy. Y vale tres puntos. Así que dime, ¿cuál es el planeta que está más cerca del Sol? ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¡Muy bien, niño de cobre! Tres puntos más. Y esos ya suman seis. No está mal para un chico de otra galaxia. ¡Gracias! Te diré lo que haremos. Cuando lleguemos a Limbo, encontraremos un simulador en Alconia. Ahí te enseñaré todo lo que hay que saber sobre el universo. Y si tienes el puntuaje suficiente, calificarás para un entrenamiento de vuelo. ¿Te parece bien? ¡Alguien!